El juez distrital de Nueva York, Thomas Griesa, otorgó un stay al Citibank permitiéndole a la entidad bancaria efectivizar el pago de bonos argentinos denominados en dólares y bajo la ley nacional próximos a vencer el 30 de septiembre. El canciller Héctor Timerman aseguró que la resolución de condena a los fondos buitre aprobada hoy por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no es contra un país, sino contra un grupo de especuladores internacionales, verdaderos piratas del siglo XXI. Las cenizas del histórico referente del peronismo revolucionario y delegado personal de Juan Domingo Perón en la Argentina, John William Cook, fueron arrojadas este mediodía al Río de la Plata. El Parlamento Británico aprobó por amplia mayoría que el Reino Unido se sume a una ofensiva aérea en Irak contra el grupo extremista Estado Islámico, que se espera que comience en las próximas horas. Estudiantes derrotó esta tarde a Belé Sarfield por 3 a 2 en el partido que abrió la novena fecha del campeonato de primera división en un encuentro intenso y disputado. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció que en mayo venidero arribarán al país 81 coches cero kilómetros para renovar la línea del ferrocarril Belgrano Sur.